¡Venga! ¡Ese pirata malo! ¡Venga! 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 3, 2, 1, llave 4, 1, llave Ahora. ¡Vamos! 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 El principal. Vale. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora abajo! ¡Ahora abajo! ¡Ahora, defiende! ¡Ahora, defiende! ¡Vamos! ¡Ahora, descontra! ¡Corre! ¡Torri cuida! ¡Corre, Aitor! ¡Rubén, aprovecha, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echad, cuidado! ¡Corre! ¡Venga, Hitor! ¡Aprovecha! ¡Vamos! ¡Va por el corredor! ¡Ruente fuerte! ¡Guardor una salta! ¡Guarda Rodin! ¡Guarda Rodin! ¡Guarda Rodin! ¡Guard 12! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corredor! ¡Suscríbete! 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 ¡Defenderá el corredor! ¡Ya está ya! ¡Suscríbete! ¡A la barca, chicos! ¡Lleva! 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 ¡Cuidado, Bobby! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Viva! ¡Lleva! ¡Felicido! 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 ¡Lleva! ¡Felicido! ¡Lleva ! ¡Ya estáadeniendo! ¡Defenderá! ¡Lleva! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?